Hola mi gente le habla Chenchi Maldi Plan B y sigan viendo Azteca New York Chenchi Maldi Plan B, Los Fan Sex Mis vecinitas les gustan los jangueitos cada rato que la veo anda con su cervecita Mira ahora mismo nos encontramos promocionando lo que es nuestra nueva producción Los Fan Sex Una producción que tiene 16 temas, tenemos artistas invitados como Maldi como cuáles Yandela de Silpido, Cheyarba de Zion y Leno Ya tu sabes, entonces pues estamos de promoción, fuimos a Miami Nos encontramos en New York, de aquí vamos para Los Ángeles, Colombia Y luego regresamos a Puerto Rico a la preparación de lo que será Por primera vez Plan B presentándose en su país, en el escenario más importante Lo que hicimos dar al público es un toque de lo que siempre Plan B le ha dado Mucho reggaetón, ritmos bailables, no perdimos la esencia en las letras Así como en las melodías, aunque si pues fuimos un poquito más allá Porque como hemos tenido la oportunidad de viajar a diferentes países Conocer diferentes culturas, diferentes géneros Pues en la canción de mi vecinita pues le dimos un toque de cumbia La canción pues hicimos el video, lo grabamos en Medellín, Colombia Y lleva dos semanas de estreno y ya cuenta con dos millones Desde que yo llegué a grabar en Colombia, como fue, que tu sentiste en ese lugar, ese frijito Y creo que los fans han sido el logro de eso Y también es verdad que la gente pueda entender que nosotros en este álbum quisimos hacer algo diferente Y es porque Plan B pues además de sacar el disco físico, digital Estrenamos en nuestro canal Plan B Vivo en Youtube Todos los video líricas del disco, verdad, que la gente va a poder disfrutar musicalmente Y también visualmente de lo que son las letras de este álbum Y sepan exactamente cuál es el contenido Ya que en diferentes países, verdad, son diferentes helgas, diferentes cosas Y ahí van a poder entender exactamente lo que nosotros Tenemos cuatro años de trabajo, de amanecidas, verdad, de muchas grabaciones Pues el objetivo principal es que a los fanáticos les guste lo que nosotros hacemos Que les guste esa, la música, que se sientan bien complacidos Sobre lo que se llaman, verdad, las ventis y todas esas cosas Pero a la misma vez estamos, verdad, bien satisfechos porque Tuvimos la oportunidad de salir en el Latin Urban, verdad, en el Charle Urbano El número uno, en el The Latin Álbum en general con todos los géneros Pues salimos número dos Y algo que nunca nos había pasado, verdad, fue que tuvimos la oportunidad de estar Número ocho, en un hot shot En la categoría de Rap Álbum Que casi siempre todos los que estaban compitiendo ahí Eran artistas como Eminem, de otro género Y al ver la plan B ahí, pues algo que nos llena mucho Y nos sigue dando mucha fuerza para salir Nosotros cuando estamos en gira, verdad, pasan muchas cosas Porque pues cada uno tiene su familia Nosotros somos primos, hermanos Pero cuando tú estás en gira Es diferente porque el grupo que te acompaña para cada actividad Se convierte en tu familia Pasan muchas cosas, mucha histeria A veces pues uno le hace una maldad a otro El otro se enoja Yo creo que es maravilloso, verdad Ver como nosotros, pues De un simple hecho que nos gustaba un género, una música Se ha convertido en como nosotros, pues Prácticamente el trabajo de nosotros En verdad, nos lo disfrutamos mucho Cuando estamos en la gira y todo eso Y de verdad, todos los días se crea un fanático Y es espectacular, de verdad Esto de la carrera de artística Nosotros pues, la anterior producción de House of Pleasure Fue una producción que tuvo mucho éxito Hubieron temas como Si no le contesto Es un secreto Por qué te demora Yo creo que prácticamente el álbum completo fue un éxito Además de todo, hemos tenido la oportunidad, verdad De visitar muchas áreas Hemos ido a diferentes partes de Europa A Amsterdam De verdad que hemos disfrutado mucho En familia, nunca imaginamos que íbamos a llegar hasta aquí Porque todo comenzó como un sueño Cuando éramos pequeños, verdad Que siempre cuando empezamos a A inventar los artistas, los talent shows Nos llevábamos los números uno Luego comenzamos a componer Comenzamos a componer Y es bonito ver, verdad Cómo se han ido cumpliendo meta tras meta Nosotros estábamos, me recuerdo En el balcón de casa de Maldi Y decíamos ¿Tú te imaginas Maldi? Que nosotros salgamos un CD Nosotros estamos preparados Hasta pues que se nos dio la oportunidad Salimos en una producción Después decíamos Tú te imaginas que nosotros nos peguemos Y estemos por ahí entre los carros También se nos dio Que ha sido muy bonito De la manera que ha sucedido Y cómo hemos llegado Hasta donde estamos en estos momentos Maldi ¿Cómo fue que salió el nombre de Plan B? ¿Explicaba a la gente? El nombre de Plan B Fue por una canción que nosotros hicimos En el disco de Reggaeton Sex Con el productor DJ Blass Y ahí fue que el público Pues los fans Escucharon la canción de Plan B Y nos dijeron Mira Plan B Si ustedes se quedan en Plan B Y nos quedamos en Plan B Por el público De verdad que sí La gente nos peguía por ahí Y nos tenía gente Mira Plan B Ven acá Plan B Ven acá Entonces nosotros pues Como que decimos Era ético Plan B Y cuando vinimos a ver Pues nos dimos cuenta Que la canción fue tan exitosa Que la gente se aprendió Más rápido El nombre de lo que fue la canción Que el nombre de nosotros Identificaron como Plan B Y ahí fue donde decidimos Ponerle al grupo Plan B También aprovechar Para saludar a nuestros fans Que tanto nos ha apoyado Por todas las redes Por el Facebook Plan B Live Por el Twitter Plan B Live Instagram Plan B Live Y también tenemos Nuestro Plan B Live Para que se enteren De todas las noticias De todos los artículos También que Chinchimaldi Ahora mismo están luciendo Mucho cariño Y un saludo a todos esos fanáticos Ya tú sabes Plan B es Plan B Azteca New York ¿Ok?